Ya os conté que hace poco tuvimos una sorpresa doble. Por un lado estuvo la sorpresa buena, que fue el nacimiento de la nueva Angusita, pero por el otro, tal y como os dije, pues la madre también nos dio una sorpresa, pero en este caso no tan buena. El problema que tuvo la madre fue que a la hora y media después de parir, bueno, de sacarle yo la ternera, pues cuando bajé de la granja de arriba, me la encontré que había tenido un prolapso de matriz. Entonces, pues bueno, ya sabéis lo que ocurre cuando hay un prolapso de matriz. Primero la faena que da para volverla a introducir y después el peligro que corre la vaca. El útero de la vaca cuando sale es como un calcetín, como que se da la vuelta. Entonces, cuando la vaca, en el caso de esta vaca, no sé si era por la placenta o porque aún le seguían contracciones del parto, el hecho es que la vaca se echaba y no paraba de empujar, de empujar, de empujar. Entonces, cuando empujan tanto, pues al final lo que pasa es esto, que en algunas ocasiones puede haber un prolapso de matriz. Entonces, ¿qué pasa? Pues que ese calcetín que ha salido, pues hay que volverlo a meter. El útero de una vaca, pues fijaos que alberga todo el ternero y entonces lo que pesa, que puede pesar, pues como mínimo entre 20 y 30 kilos. Entonces, claro, lo tienes que levantar y luego introducir, pero no es tan fácil porque al mismo tiempo la vaca sigue haciendo fuerzas. Al salirsele, pues todo eso se inflama, entonces, claro, el peso también de la placenta. Entonces, lo que hacemos en estos casos, pues es sedar un poco a la vaca, también se le puede poner anestesia epidural, entonces la vaca no nota dolor en la parte trasera. De momento ya han pasado las 24 horas críticas, que es lo más peligroso por si puede haber hemorragia, porque en el caso de los prolapsos de matriz lo más complicado es que pueda existir una hemorragia interna. Pero bueno, vemos que la vaca está espabilada, la vemos así también un poquito parada, porque también puede ser que aún le dure un poco la anestesia, porque ayer estuvo todo el día durmiendo y por un lado también va bien, ¿no? Porque así se olvidan un poco de ese dolor, porque hay muchas que aunque las cosas siguen haciendo fuerza y fuerza y fuerza y pueden llegar hasta a reventar los puntos. Entonces, hoy lo que vamos a hacer, transcurridas ya esas 24 horas, el útero ya habrá ido involucionando, lo que pasa que como la placenta la tenía tan adherida, no se la pudimos sacar. Entonces, vamos a sacarle un punto, porque como veis, tiene ahí un trozo de placenta, entonces al sacarle el punto, a ver si podemos arrastrar placenta. A ver, a ver, te seguimos. Venga, pequeña. Venga, campeona. Y avisamos, hoy la manipulación viene con sorpresa. ¿Le dolerá? Hombre, esto siempre les molesta. Ayer no le dolió porque estaba dormida, pero aún la tiene muy adherida. ¡Qué susto! ¿Qué ha sido eso, Bea? Gajes del oficio. Ha suenado. Nunca me había pasado. Una burbuja de la placenta. No te acabo de un blanco de agua, poco. ¡Madre mía! Eso es una bomba fetida. Bueno, a ver. Se está portando muy bien. Sí, sí. Pues mira, tiene aún súper agarrado. Y no podemos aún sacarle... No podemos sacarle más puntos, porque aún lo tiene todo muy inflamado. Entonces, esos dos puntos que quedan se los vamos a dejar. Le vamos a pinchar el antibiótico y tocará esperar hasta que no esté más madura la placenta. Como le hemos sacado un punto de abajo, pues entonces ella ya podrá ir limpiándose y ir tirando los restos que tenga. Entonces ahora le vamos a poner antibiótico, porque como veis está un poco... En las 24 primeras horas lo que hay que ponerle es esto, que es un hemostático, por si tuviera hemorragia. Pero ahora tan solo le vamos a poner el antibiótico para que esa placenta retenida y después al maniobrar, yo al meterle el útero, pues también he podido meter bacterias y cuerpos extraños, que eso lo que pueden provocar es una infección. Bueno, ahora ya lo que tiene que hacer es descansar. Dentro de una semana veremos esos puntos y si ya finalmente la matriz ha involucionado, ha vuelto todo a su sitio, se lo sacaremos y esperemos que se recupere lo antes posible. Eso es, y que nos eviten más sustos también. Ahora a cuidar de su pequeña angosita. ¡Gracias!